El primer video llega de Dark Life, otro de los canales de Dennis, de Dark Ghost Paranormal. Una vez más, Dennis es invitado a investigar en una casa abandonada, con una historia complicada. Los actuales dueños, encontraron en el sótano de la casa una urna, la cual fue echada a la basura. Desde entonces empezaron los extraños eventos. Después de un tiempo buscando ayuda, ya que la actividad es bastante intensa, averiguaron que esa casa perteneció a una familia de brujas. Desde intensa actividad paranormal, hasta encuentros con entidades y una muñeca, la cual parece ser el actual apego de la entidad o entidades que habitan la casa. Y después расскажу про новое свое приобретение. Сегодня буду использовать вспышку. А вот, хотел сказать, когда я зашел в этот дом, все вот так было. Абсолютно, я ничего не трогал, кроме того, что поставил в углу там свет. Все друзья, сейчас я установил здесь три камеры, одну в той комнате и две в этой комнате. Пока что выйду с дома. Пока что выйду с дома. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 es bastante espeluznante. El más extraño y fascinante OVNI fue captado en México. Aunque las opiniones están divididas, ya que algunos usuarios dicen que se trataría de los famosos globos espía chinos. Saca tus propias conclusiones. ¿Qué está haciendo? Ahí está, ahí está. Es un avión. Sí, es de lucecitas. No mames, es un avión de tamaño. Está altísimo. No, no es un avión. Es un chingre. No tienes luz hacia los lados. Es por la cosa que se llama. El azul blanco, está prendiendo rojo. Sí, tiene color rojo. Sí, tiene. Es un avión. Es un avión. Es un avión. Es un avión. Es un avión.